¿Qué es el Ministerio de Salto? Entonces estamos contentos porque creemos que hay un cambio de postura y de actitud y eso nos beneficia a todos, o sea al país, a nosotros, a Daimán, entonces estamos muy contentos por esa iniciativa que tuvieron. Bien, se comentaba o se hablaba del tema de organizar actividades para los turistas, ¿cómo está esa situación tanto en lo público como en lo privado? ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, para estas vacaciones en particular, la oficina de turismo y la parte de eventos de la Intendencia, justamente están con actividades todos los días, siempre hay un grupo musical, hay campeonatos de truco, de ping pong, o sea, hay actividades nuevas, aquagym, cosas que antes cada tanto surgía algo y ahora como que está más organizado, lo están planificando mejor, lo cual nos deja muy contentos, por supuesto que desde la asociación siempre tienen el apoyo cuando hay, por ejemplo, elecciones de reinas o todo lo que se refiere a organización en conjunto, nosotros estamos para acompañar, para aportar, por ejemplo, se le aportan todo lo que son premios, la parte de hotelería con el tema de voucher para la reina, en este caso, los productos locales también con los olivares, con la parte de la bodega Bertolini, los dulces celinda, que bueno, siempre aportamos los productos salteños para que eso sea posible. Muy bien, finalmente, de ese 70 a 75% de ocupación, mayoría uruguayos. Sí, mayoría uruguayos, por eso les decía que la semana que viene esperamos poder llegar, nunca es el 100%, pero sí arrimarnos lo más cercano posible al 100%, que es lo que esperamos, porque sumado al público uruguayo que ha habido mucha concurrencia, más el argentino, esperamos que completar todas las localidades y estar con las termas como deben estar siempre en estas fechas.